Aquí en Radio Nacional presentaba justamente propuestas para apostar por las alianzas políticas y reducir la valla electoral a fin de lograr que estos 35 partidos puedan unirse y concretar alianzas que permitan al soberano, que permitan a usted que nos escucha, poder conocer propuestas ya no en 35 sino en un menor número. Hay también otras propuestas como la del Jurado Nacional de Elecciones que establece que los directivos y fundadores de los partidos políticos en nuestro país no deben tener condenas por delitos graves como terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Reiteramos, es una propuesta del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre este tema y más, hemos invitado esta mañana para conversar con Enzo Elguera que es uno de los más destacados analistas políticos en nuestro país. Enzo, buenos días. ¿Qué tal Ricardo? Buenos días. Un gusto estar aquí y de hecho la coyuntura política siempre nos mantiene al tanto y en un deporte casi agitado con las cosas que van cambiando de manera constante. Sí, este deporte sí nos da infartos, porque tenemos novedades y cada día las cosas cambian en la política. Bueno, tenemos 35 y podríamos tener 58 partidos en el 2026, ya lo hemos conversado en oportunidades anteriores, pero ahora el jurado dice, bueno, hay que también poner en perspectiva para las próximas elecciones ciertos candados, porque hay personas o hay políticos que han incurrido en delitos serios, graves incluso, que podrían estar filtrándose y pasando, digamos, piola, como dicen los jóvenes, para participar en elecciones presidenciales, congresales y tenerlos probablemente como líderes políticos. Claro, la propuesta del jurado nacional de elecciones es buena, es saludable. El problema de esta propuesta es que quienes lo tienen que aprobar son los parlamentarios, el proyecto de ley tiene que seguir todo un circuito y nos quedaríamos sin una parte de la clase política, porque lamentablemente algunos líderes de los partidos políticos se encuentran justamente, se encontrarían prohibidos de estar dentro de las cúpulas partidarias, ¿no? Y esto afectaría a algunos partidos de izquierda y algunos partidos de derecha, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, este tipo de iniciativas, que son muy buenas, ¿qué tanto le conviene al Congreso o finalmente qué tanto salimos del idealismo de una buena norma a la praxis parlamentaria? O al realismo, ¿no? Claro, que es ya al final, a ellos normalmente no les conviene. Prueba de ello es justamente ese proyecto de ley que regresó de nuevo a la comisión, en donde habían las condenas para las cuales tú no podrías postular, que eran más o menos alrededor de 20 delitos que uno no podía cometer, luego se empezó a reducir, luego le llamaron la ley Antauro, porque aparentemente eso solo castigaba a Antauro y al final volvió a regresar a la comisión porque no había consensos, ¿no? Entonces, el asunto es, si colocamos que una gran cantidad de delitos no sean parte, digamos, del CV de los políticos que están en los partidos políticos o que incluso vayan a postular, entonces realmente ahí sí tenemos complicada la situación porque ellos no lo van a aprobar. Es decir, este proyecto va a quedar probablemente como se dice en el tintero. Correcto. Como una muy buena iniciativa, pero que finalmente no podría aterrizar a la próxima. Y el tema no es ser pesimista, sino ser realista, porque en efecto ya con normas que han querido, que han tenido la intención de modificar o de mejorar nuestra clase política, finalmente no ha tenido viabilidad dentro del Parlamento. Claro, el proyecto plantea además, Enzo, que un partido político en pleno proceso electoral o un proceso en curso se suspenda si se descubre que un fundador o directivo ha sido condenado por algunos de los mencionados delitos antes ya señalados y no lo han retirado de su cargo. O sea, aquí también la cosa es igual. Claro, imagínate, ¿qué partido político va a aprobar una norma cuando miran al costado y de pronto hay más de un acusado o condenado por alguno de esos delitos? Entonces, en la praxis, yo por eso te digo, es muy complicado, si no por no decir imposible, que pueda tener siquiera el consenso parlamentario. Seguramente algunos partidos políticos con personas muy decentes en su interior, pero normalmente esa es la minoría dentro de los partidos representados en el Parlamento, por ejemplo. La propuesta de transparencia para buscar alianzas entre los partidos y que se reduzca la valla, está del 5%, claro, porque según la legislación actual, si un partido se une a otro, de acuerdo al número de agrupaciones que se fusionan para una candidatura electoral, se va incrementando la valla, ¿no es cierto? En un 1% por partido político. Digamos, si se agrupan 5, la valla va a ser de 5 más 4 adicionales, 9. ¿Transparencia propone que se mantenga en 5 o se incremente a 6 como máximo para no perder su inscripción política? ¿Esto es viable? ¿Aquí se podría tener un consenso? Mira, hay cosas a favor y cosas en contra. Desde el punto de vista del sistema electoral, es decir, de cómo se lleva el proceso electoral, sí sería mejor, evidentemente, que las personas tengan una cartilla con menos cantidad de agrupaciones políticas. La otra vez hablamos que incluso podía bordear las 60 agrupaciones políticas, ¿correcto? Eso sería mucho más digerible para la población y de puntualizar los mensajes con las diferentes orientaciones políticas que existen. Sin embargo, por el otro lado, nuevamente nos vamos a la praxis. Hay partidos, y te puedo mencionar tres que se me vienen a la mente, Somos Perú, Alianza por el Progreso y el Partido de los Fujimoristas, Fuerza Popular, que se consideran fuertes y sólidos para las elecciones presidenciales y también para las elecciones internas, las subnacionales, alcaldías y gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque dos de ellos tienen la gran mayoría de alcaldes y gobernadores en sus filas electorales, hablo de Somos Perú y APP, y evidentemente los Fujimoristas siempre se caracterizan y van ahorita con la consigna de que el candidato que ellos colocan siempre va a pasar a la segunda vuelta y van más confiados en ello, ¿correcto? Entonces, estamos hablando que por lo menos tres de los partidos políticos no les interesa este tema hablado dentro del Parlamento, que nuevamente es una norma que tendría que ajustarse allí. Y por otro lado, los otros partidos políticos que sí estarían interesados son los partidos que son más débiles en el interior. Claro, para sumar fuerza. Así es, correcto. Que no tienen la misma fuerza con la que llegaron al Parlamento. Entonces, ahí está la gran diferencia. El asunto es si al final va a convenirles o les conviene a los otros partidos grandes este fraccionamiento porque saben que van a tener votaciones chiquitas, la gran mayoría de ellos por lo menos. Correcto. Ahora, en el Congreso, ¿cómo ves tú la situación con estos diálogos que se han iniciado con la presidenta de la República, Dina Boluarte? Claro, hay agrupaciones que han dicho no vamos a acudir porque mantenemos nuestra independencia y no queremos estar comprometidos con el gobierno. Claro, un gobierno que ya está a año y medio de salir, su, a ver, popularidad, el Congreso es la mejor. Entonces, como que ya me voy abriendo porque yo tengo ya mi aspiración política y no quiero una foto, ¿no? Porque después esa foto en la campaña me la van a sacar. Va a quemar, va a quemar. Claro. Mira, yo, a mí me parece, no me parece responsable que algunos partidos políticos estén pensando en la próxima campaña presidencial y digan, no me reúno con la presidenta, porque aquí hay un tema. Se puede diferir de la presidenta. Lo que no se puede hacer es dejar de dialogar, de conversar o de reunirse y plantear los temas, porque esta es la oportunidad en la que uno, como organización política, puede plantearle agendas determinadas a la presidenta y evidentemente lo idóneo es que la presidenta, ¿no?, con los asesores, los consejos de ministro, pueda tomar las ideas más importantes de cada una de estas reuniones para poder aplicarlas. Entonces, aquí estamos hablando, por un lado, de gobernabilidad y por otro lado, se puede estar en contra de la presidenta, pero lo que no se debe es primar la agenda política de las elecciones o la fotografía en vez de algo de lo que precisamente para eso fueron elegidos, legislar, control político, pero también promover normas en favor de la población. Entonces, qué mejor oportunidad de tener este diálogo, lo que no significa que, escucha, van a ir juntos en las siguientes elecciones o algo por el estilo. Como decía Ramiro, prealé, conversar no es pactar, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Efectivamente. Yo quería volver a los proyectos porque, mira, justo aquí en el equipo de producción alcanza esta información de un proyecto de ley que está en el Congreso, pero que, así como hemos hablado, destacado las cualidades de los dos proyectos, del jurado, de también transparencia y los beneficios que podrían traer, pero que en realidad son difíciles de que se aprueben, hay otro proyecto que a mí me causa controversia y seguramente también a muchos. El congresista Cordero Jontay, que es de la bancada ahora de Somos Perú, disidente de Fuerza Popular, o expulsado, mejor dicho, de Fuerza Popular, presentó un proyecto que busca eliminar la restricción que impide a personas sentenciadas por delitos de corrupción postular a la presidencia o vicepresidencia, incluso si ya hayan cumplido sus condenas. O sea, esto es totalmente lo contrario. Este proyecto como que defiende, para algunos dicen, la impunidad. Claro, claro, este proyecto de ley apunta un poco más a defender la impunidad, a promover la corrupción, es decir, tú has tenido estos problemas, pero puedes volver a postular, puedes tener una nueva oportunidad. La observación que el Parlamento y el Perú como país están teniendo es que normalmente las reformas deben ir para evolucionar, y no para involucionar, no para retroceder. Y lo que muchas veces, y sobre todo este Parlamento se ha esmerado, es en hacer retroceder en educación, en temas de control político, en diversos temas, en temas de lucha contra la corrupción, en retroceder las reformas y al final hace que la población, evidentemente, los termine, siga aumentando, mejor dicho, la desaprobación que tiene el Parlamento, ¿no? Porque la opinión pública está harta de esto, y lamentablemente una parte de los parlamentarios vive desfasado y desconectado del sentido común de la población. Sí, eso es lamentable. Hay otra propuesta que la presenta hoy el diario El Comercio, que han hecho hoy un trabajo de investigación de los proyectos que se han presentado, y hay un proyecto de la congresista Marta Moyano, el planteamiento señala que la suspensión de un presidente podría darse hasta por 24 meses. Se propone esta iniciativa de Fuerza Popular, que el reglamento, se incluye en el reglamento del Congreso bicameral, que incluye el desarrollo del artículo 114 de la Carta Magna. Bueno, algunos consideran que los criterios deben ser establecidos a través de una reforma constitucional. Ahora que hablamos tanto, estos últimos años hemos hablado tanto de suspensión, de vacancia presidencial, de renuncia del presidente, de la fórmula presidencial. Sí, a mí me parece que de aprobarse este proyecto de ley, esto terminaría de empoderar al Parlamento sobre el Ejecutivo. Es decir, ya no creo que seamos un modelo semipresidencialista, en la cual hay un equilibrio de fuerzas entre el gobierno central, la presidencia y el Parlamento. Entonces, esto ya lo convertiría más en un modelo con un poder más amplio del Parlamento, porque además creo que generaría un caos político que los parlamentarios responsablemente deberían evaluar. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente con esto? El caos político se forma normalmente cuando tú le pides la renuncia o cuando se aprueba por mayoría la renuncia de un presidente, ¿correcto? Por la causal política que el Parlamento considere. Ya de por sí, con esta sucesión de mando, estamos hablando en una transición normal en donde un vicepresidente asume, el ejemplo en los últimos quinquenios nos lleva a que hay un desorden social, una protesta social en contra del Parlamento, hay un descrédito de la nueva persona que asume la presidencia. Entonces, este desgaste, ¿correcto? Creo que se asentaría aún más si tú le dices, ah, lo saco del poder. Por dos años. Por dos años, lo que dure es su investigación, ¿no? Y sabemos que las investigaciones no siempre son las más transparentes. Y después le devuelvo el poder. ¿Te imaginas ese cambio y esa vuelta? Haría que hay una fricción aún más fuerte de la que hemos estado viendo en estos periodos, con la esperanza de que este personaje va a volver al poder. O sea, la persona desterrada del poder, ¿no? Y la fricción también entre presidente y vicepresidente, porque finalmente todos los políticos aspiran a estar en Palacio de Gobierno. Obviamente, cualquier político que no aspire a estar en Palacio de Gobierno no es político. Entonces, allí ve el tema, ¿no? Entonces, esta fricción, este enfrentamiento constante, porque mientras asume la vicepresidencia, que se supone debería ser una fórmula de lealtad más allá de política... Y que eso, lamentablemente, es una frase que casi no existe en el vocabulario político. Sí, por supuesto. Y mucho menos de los vicepresidentes, ¿no? Cuando asumen el poder. Entonces, en un modelo perfecto e ideal, en donde las lealtades se guardan y donde seguramente el sistema de gobierno continúa o se mejora en algunos aspectos, al retirarse este presidente del poder y estar en el banquillo de los acosados, igual va a seguir teniendo la injerencia, el liderazgo, el enfrentamiento social con la finalidad de recuperar el poder, ¿no? Y esto no es de una manera colegiada. Y se podría volver incluso un opositor a su vicepresidente. Por supuesto. Y el vicepresidente tampoco quisiera que regrese, porque quiere ser presidente, ¿no? Entonces, hemos visto, ¿no? Hemos visto estas tragedias dramáticas propias de serie de Netflix que entraríamos... No, pero basta ver lo que ocurrió en gobiernos regionales, ¿no? Sí. En donde en muchos casos se ha suspendido por un tiempo el gobernador, asume el vicegobernador y le cambia todo. O sea, desde el segundo hasta la llave de la puerta. Es más, si tenía una cantidad de denuncias, se triplican las cantidades de denuncias, porque este vicepresidente o este vicegobernador, en el caso de las regiones, pasa a tratar de acusarlo de todo lo que pueda y se convierte en su propio fiscalizador, ¿no? Entonces, en realidad, creo que el Perú ya tiene bastantes dramas políticos como para incluir este tipo de normas que finalmente van a acentuar, ¿correcto? O más problemas, en realidad, en reformas políticas. Y creo yo que la inestabilidad del presidente de la República, porque siempre va a estar allí con esa posibilidad de que si me suspenden por dos años, tengo a mi vicepresidente que... O sea, eso genera una inestabilidad, como tú le dices, tremenda. Muy, 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 digamos... Y sobre todo, división interna, además dentro de un partido, mucho friccionamiento. Y creo que ya tenemos bastantes, bastantes divisiones internas. Esto incluso podría generar conspiraciones por parte del vicepresidente sucesor con el Parlamento por tratar de copar el poder. Entonces, creo que es innecesario. No estamos en un mundo ideal como para que este tipo de normas vaya a funcionar. Sí, pues, muchísimas gracias, Senso. Ha sido, sin duda, importante conversar contigo. Siempre esa posición bastante reflexiva y rápida, sobre todo, porque esto es algo nuevo que ha salido recién hoy, pero que sin duda es noticia y durante toda la jornada va a tener muchas opiniones, sobre todo en el Parlamento. Muchísimas gracias. Estamos, como siempre, en contacto y seguiremos hablando de política y de elecciones. Como siempre, un gusto, Ricardo. Muy gentil, Aenzo Elguera, analista político, quien esta mañana nos explicaba su punto de vista sobre la situación política, la situación electoral que vive el país es ya prácticamente año y medio, porque en abril del próximo 2025 deben convocarse a elecciones un año antes justamente del proceso electoral en sí. 8.26, vamos a la pausa, vienen los titulares y luego retornamos para hablar sobre la economía de los gobiernos locales. Luego que el alcalde del Rima, que estuvo aquí ayer justamente en la radio, dijera que no le alcanza la plata, que ya están en rojo y que está pensando hacer este domingo una pollada. Incluso nos ha dicho que no va a traer las tarjetas que se hace la polla para poder pagarle la planilla de los trabajadores. Pausa y retornamos.